Mi nombre es Ramiro Rojas, en este momento soy como el representante de la colectiva boliviana y bueno, quería comentarles un poquito sobre esta invitación que nos hicieron Migraciones por los reconocimientos que nos han convocado, ¿no? Yo también, bueno, convoqué a mi compañero Eugenio Malcu, a Felipe Rodríguez, uno de los primeros colaboradores creo que es acá en Calafate de la colectiva boliviana. Bueno, esto surge de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que toda la gente que estamos acá o emigramos al país vecino de la Argentina siempre venimos por cuestiones laborales y buscar una buena vida y quizás un buen futuro para la familia misma. Yo acá en la Argentina llegué hace 31 años y de los cuales acá en Calafate vivo ya hace 20 años y la verdad que es como quien dice, ¿no? Acá en esta hermosa ciudad del Calafate virtualmente plantamos banderas y estamos acá muy bien. Ya esto es la segunda vez que nos invitan acá para Migraciones. En el año pasado igual estuvimos, hemos nosotros también convocado a otra gente que son la gente que trabajan al par de nosotros, no solamente en la mesa adictiva, también acá en la comunidad, ¿no? Así como participantes de mesa adictiva o referentes también de la colectividad. Son personas que han trabajado, veo cómo trabajan por la comunidad y también por la ciudad y en la ciudad. Son gente que acá viven ya hace un buen tiempo, sobre todo Felipe Rodríguez, como vuelvo a repetir, él fue uno de los primeros que llegó como inmigrante acá en el Calafate. Sabemos que él estuvo en Mendoza, por otro lado, porque también estuvimos en otras provincias, en otras ciudades y de ahí llegamos al Calafate, donde acá nosotros hemos convocado y formado el Centro de Sientes Bolivianos en el Calafate. Entonces, uno va viendo cómo va laburando la gente, el compañero, la compañera. Lo bueno es que somos unidos, estamos logrando ser unidos nuevamente para que esto salga bien. Hace 55 años aquí en la Argentina, mi nombre es Felipe Rodríguez. Crecí en Mendoza y después de juventud anduve por la capital y por la costa. Y ahora me vengo, me encantó apenas que pisé Tierra Calafate, me encantó el lugar y me estabilicé acá. Este Día de los Migrantes yo creo que es un día especial como para dar una reflexión a muchos migrantes donde se está queriendo revertir esto. Antes la Argentina recibía grandes migrantes, pero ahora los argentinos los que vivimos acá estamos queriendo convertirnos en migrantes y buscar otros países tal vez un poco mejor que lo nuestro, pero el tema no es que es mejor. La Argentina es rica en todo, tenemos de todo lo que sí no tenemos los mecanismos de manejo. O sea, nuestros representantes son los que vienen trayéndonos este tipo de problemas y no tenemos otra alternativa que elegir. Mi nombre es Eugenio Malco, yo soy del departamento de Potosí, Bolivia, no de Potosí. Tengo ya mucho tiempo vivido acá en Calafate, prácticamente fue desde el año 2005, el 8 de marzo de 2005. Porque es una forma de cómo un migrante está fuera de su país para poder hacer lo que no dice en su país. O sea, a la vez es muy doloroso y a la vez es una cosa muy... te pone feliz. Porque haces cosas en otro país que no haces en tu propio país. Entonces yo creo que el migrante busca eso, de poder lograr sus objetivos, de poder crecer. Ya si no es en su propio país, crecer en otro lado. Por más que tengamos esta situación de... bueno, este problema que hoy en día existe en acá en el país. Yo sé que el día de mañana esto va a pasar y creo que aún va a volver a una Argentina de antes.